Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV. Iniciamos una nueva jornada en vivo de miércoles en este espacio de comunicación, donde lo que buscamos es el desarrollo pleno de cada persona, de cada familia, de cada comunidad en México y el mundo, entrevistando líderes sociales. En este caso es Pablo Pérez Tomé. Él es director general de Secote, editorial Secote en España, y tiene un proyecto de cultura cristiana para México y España. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Pablo. Pablo, Pablo. Buenas tardes en España. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Así es. Pues igualmente, igualmente me da a mí el mismo gusto saludaros a vosotros, porque es la primera vez que intervengo en directo. He estado detrás de toda la comunicación con Anunciación desde hace muchos meses, pero nunca he podido actuar así en directo, ayudaros a difundir la cultura y la cristianización, que es parte del mensaje fundamental de vuestra emisora. Gracias. Y también de tu editorial, Secote. Así es. Dime, entonces el director general es Humberto y tú, Pablo, ¿qué rol juegas dentro de Editorial Secote? Soy, en papeles, soy el presidente, pero en el mundo real soy más el que lleva la parte de control de la producción y la logística con otros países. Ah, excelente. Sí, es como... Muy bien. Y dime, ¿en qué consiste el proyecto de cultura cristiana para México y España como aportación de Secote? Pues nosotros desde el principio del siglo XXI, esto suena muy elocuente, empezamos a ver qué poder hacer para poder llegar a influir en muchas partes y empezamos viendo que hacía falta en España mucha formación porque había una gran carestía de formación cristiana y entonces llegamos a la conclusión luego de que había que crecer otros países. Y por suerte conocimos a Tere García Ruiz gracias a Jesús Poveda, que nos presentó en una de sus visitas a España. Y entonces, a raíz de eso, desde el año 2002, llevamos en conexión con Teresa y con sus proyectos de Somos Hermanos. Siempre hemos estado muy ilusionados y ella nos ha ayudado siempre en todas las cosas que ha podido hacer para promocionar la editorial, la revista de La Caja, que fue el primer inicio del proyecto formativo, y aquí estamos. Seguimos continuamente buscando nuevas posibilidades para poder llegar a más gente. Y así es como estamos ahora avanzando y haciendo nuevas líneas creativas, porque al principio solo hacíamos libros de bioética o de apologética, pero hemos visto que mucha gente joven, sobre todo, no es capaz de leer libros que no sean de narrativa. Y dime, ¿cómo defines la bioética y la apologética? Porque tendrás todavía algunos ejemplares de estos títulos, de estos contenidos, mejor dicho, y habrá quienes si quieran acceder a ellos. Así es, con los libros de bioética tenemos todo lo relacionado con la persona desde el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Tenemos varios títulos sobre qué es familia y qué no es familia, que en España ha sido un grave problema, pero creo que también en más países, por desgracia. También tenemos libros de ideología de género, que también va muy unido a la familia. Luego, por sectores, qué es un adolescente, sobre el mundo de la adolescencia. La homosexualidad, con un experto español y una profesora estadounidense. Y también libros sobre el aborto. Esos son todos los relacionados con los temas de bioética, pero que se amplían porque tenemos libros, hace poco hemos sacado sobre dos cosas muy interesantes, que son los padres adoptivos y los padres de acogida. Porque en España tú puedes acoger un niño durante meses, porque los padres están en situaciones difíciles, de drogodependencia, en la cárcel, y esos niños están muy abandonados y esos niños casi nadie los quiere. Sí quieren adoptar al niño chino o ruso, pobrecito pequeñito, pero al español, que está viviendo con unos padres que le tienen abandonado por drogodependencia, o situación de delincuencia, nadie les atiende. Y ahí hay unas familias heroicas, como nuestra autora María Uroz, que es la presidenta de Familias Adoptivas de Madrid, que hace una gran labor porque es además muy generosa por su parte, dado que tú estás atendiendo a un niño durante tres meses, seis meses, y luego te lo pueden quitar. ¿Te lo pueden quitar? Sí, porque tú estás supliendo a los padres, no sustituyendo a los padres. Sí. Ayudas, y entonces eso supone una rectitud de intención extraordinaria, dedicarte en cuerpo y alma a un niño que luego a lo mejor no vas a poder seguir siendo su padre. Y ese proyecto es muy necesitado en España porque solamente en la Comunidad de Madrid hay 5.000 niños así que no tienen ningún padre o madre que quiera cuidarles. Y ese es el proyecto de Familias de Acogida, luego están los adoptivos, que tenemos también bastantes cosas porque es un drama, los millones de niños abandonados que hay en Rusia, en Sudamérica, en China. Y entonces hemos ampliado todo lo que es la bioética a todo lo que sea sobre el comportamiento humano para dignificarlo y hacerlo lo mejor posible. Y de la apologética, ¿qué tienes? De la apologética, los libros que tenemos, solemos hacer unos libros que no son ni libros de religión, de teología, ni libros de entretenimiento, sino que son libros para pensar. Y por ello, los libros que más han triunfado y que seguimos vendiendo todavía es el de Manual Básico para Católicos sin Complejos, que trata de muchísimos temas concretos, que es lo que un católico necesita muchas veces en la discusión con los vecinos, con los amigos, en el barrio. Porque, ¿cómo explico en dos minutos que las indulgencias plenarias no es una cosa mala ni buena, como intentó decir Lutero? ¿Cómo explico que el sacerdocio es una vocación y que su sueldo es de 800 euros en España, que es casi el salario mínimo interprofesional? Y la gente sigue pensando que es un negocio, la Iglesia. ¿Cómo explico que no son los ricos los que pueden anular su matrimonio, sino que la unidad del matrimonio o su posible nulidad no depende de ser rico o pobre, sino que la Iglesia tiene un sistema de funcionamiento que lo habéis explicado hace muy poco, la semana pasada, con un gran experto que estuve leyéndote, cómo funciona bien lo de las nulidades y lo bien que se hace en la Iglesia porque se actúa con retinto de intención. Pero ese librito de manual básico tiene la ventaja de que solo salen cuatro páginas, cinco páginas sobre cada tema de estos, porque la gente no quiere a veces un tratado de 200 páginas sobre las nulidades matrimoniales, pero sí tiene que poder decirle a su amigo en una reunión por qué la Iglesia apoya o no apoya al sacerdocio femenino, por qué la Iglesia está tan empeñada en luchar contra el aborto, porque si uno dice, bueno, pero por qué la Iglesia tiene tanto interés, ¿gana dinero con que la gente no aborte? No, entonces por qué tiene tanto interés y se desviven por este tema. Entonces se explica con argumentos pequeñitos para sacarlos una tertulia en un comentario, con naturalidad irlo comentando, y así poder ayudar a los católicos de a pie que no digan argumentos de esto es porque lo dice la Iglesia. Eso muy bien, pero no convence mucho el decir actualmente a la gente, no, es que lo dice la Iglesia. Entonces hay que ayudar dando consejitos pequeños. Y igual que ese libro, hemos sacado otros dos libros más de este autor, de José González Orrillo, y tenemos en marcha ahora otro libro más de Chesterton, que también ayuda un poco a todos estos conocimientos en profundidad, porque es un sistema de hacer apologética indirecto. El libro que tenemos de Churchill, por ejemplo, está narrado por la ama de llaves de Churchill, que era católica, y se contrapone el planteamiento de la vida de Churchill, que no era católico, era protestante, y cómo la ama de llaves le va dando consejos concretos, como necesita un protestante, y que la ama de llaves, aunque sea su ama de llaves, como católica le va ayudando. Esos libros ayudan a entender que la apologética muchas veces es vidas ejemplares, y que nos ayuden. ¡Qué bien! Pero entonces al inicio publicabas libros de bioética y de apologética, y luego comenzaste con la narrativa. Sí, porque vemos que solamente con los libros de estudio no es suficiente. Mucha gente que si no, no llega. Hay libros como el Apocalipsis Oculto, que describe, es un libro doble, tiene dos libros en uno, describe la situación de la Roma, de la época de las persecuciones cristianas, explica la heroicidad de los primeros cristianos, pero lo explica en narrativa. Y mucha gente que así se entera la heroicidad de los primeros cristianos, cómo entraban en la sociedad, cómo actuaban en todas las clases sociales. Pues si no tenemos libros de narrativa, no podemos conseguir que ese tipo de cosas lleguen a mucha gente. Fíjate, qué interesante. Y puede ser narrativa novelada incluso. Sí, 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 lo es. Normalmente lo es porque en la colección la hemos llamado narrativa con valores, porque tiene que ser narrativa, no puede ser, siempre tiene que ser verdad lo que sale, sea novelada, pero no en contra de la verdad. Puedes cambiar apellidos, puedes cambiar nombres, puedes cambiar calles, juntar dos anécdotas en una, pero no inventar anécdotas, sino que sean cosas reales. Y con ese camino estamos llegando a muchas cosas. Por ejemplo, el libro del Papa, que hemos hecho hasta el último aliento, pues ya alguna vez ha salido ese libro. Todo lo que sale es verdad, pero el relato de los hechos, el autor los ha ido colocando para que sean más descriptivos y más ayuda, para ayudar más al lector para tener unos buenos argumentos apologéticos. Muy bien. Cuando habla... Sí, cuando habla en el autor, por ejemplo, del tema del nazismo, pues hay muchos modos de hablar del nazismo. Entonces, él lo hace de un modo donde cuenta cómo el Papa lo vivió en los años 40, ahora el Beato Juan Pablo II, pero también cómo actualmente él ha ido a los campos de concentración y ha visto cómo están. Y de ese modo, contando unas cosas actuales y otras antiguas, pues consigue dar una ilustración muy buena sobre otro mundo heroico que fueron las miles de cristianos que murieron por el nazismo. No solo murieron judíos. Fíjate, qué interesante y qué bonita forma de llegar al público católico para educarlo en la fe, para alimentar su fe, para que tenga más conocimiento de causa, de por qué las cosas son como son hoy en la Iglesia, de por dónde ha transitado la Iglesia, dónde se ha equivocado, cuándo ha rectificado, de qué manera excelente. Vamos a un corte y regresamos contigo, Pablo. Volvemos. Muy bien. Gracias. 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 Editorial Secotia para hacer llegar el conocimiento de la verdadera vida cristiana a los católicos. Pues es de celebrar, de verdad que es de celebrar porque veo cómo va evolucionando Editorial Secotia para que con nuevas maneras de escribir y de decir las cosas puede ilustrar a los católicos. ¿Cuál sería la diferencia entre vivir el verdadero encuentro íntimo con Jesucristo, asimilarse a su persona, mostrarlo al mundo, mostrar la misericordia, la ternura, la paciencia, la fidelidad de Jesús, la permanencia y perseverancia en todo, en todo lo que sea bondad, belleza y verdad. En fin, el dar la vida por los otros, el sacrificarse para el bien de los otros. En fin, todo esto que es fruto de un encuentro íntimo con Dios y lo que sería solamente la tradición y la cultura, ¿cómo marcas la diferencia? Está claro y el Papa Francisco nos lo está recordando con ese modo tan gráfico que hizo cuando la gente empezó a gritar Francisco, Francisco y él dijo no, 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 gritar Jesús, Jesús porque es Jesús el centro de la religión católica, no es uno o el otro este Papa o el siguiente, sino que tenemos que recordar a todo el mundo este mensaje cristo-céntrico y de intimidad que tiene cada uno con Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que formarse. Y la formación es una tarea de toda la vida y que continuamente tenemos que seguir esforzándonos porque dejar al Espíritu Santo que él se encargue de infundir todo, pues no funciona. Eso hay algunos casos de carismas especiales que funcionan, pero en las personas normales lo que necesitamos es hacer todas las cosas que estén en nuestra mano como si Dios no existiera y dejar que luego Dios haga todas las cosas como si nosotros no fuéramos capaces de hacer nada. De ese modo tenemos que funcionar todos con mucha ilusión de que cada uno cuando se santifica sin querer la santidad de cada uno que se acercase a Jesús hará que se santifique a todos los que están a su alrededor. Pero nosotros, tanto los medios de comunicación, tú y nosotros desde el mundo editorial tenemos ese compromiso que es conseguir ayudar a la gente a encontrar a Jesús pero con la formación. Y así es como hay que hacerlo ahora mismo porque hace falta los anuncios de un minuto, los programas de un cuarto de hora, los libros de 200 páginas y los folletos de 10 páginas. Pero hace falta poder llegar e inundar todos los caminos de información. Nosotros estamos intentando llegar ahora mismo por medio de las redes sociales, no es suficiente. Intentamos llegar por los libros, no es suficiente. Entre los libros, las medios de comunicación, las radios, las televisiones, entre todos, sí que podemos hacer porque hay mucha gente que tiene sed de Dios. Y esa sed de Dios, si no se la damos nosotros, la van a buscar en otros sitios. Y es una pena que en muchos sitios han sido otros cristianos los que les hemos dejado que cojan la opinión pública. Sobre todo el tema del esoterismo, que es una búsqueda espiritual que como búsqueda puede ser válida, pero difícil o imposible, mejor dicho, encontrar en lo mágico la experiencia real del encuentro con Dios y la plenitud y el sosiego, la saciedad del corazón humano. Entonces, acompañar para el encuentro con Jesús a través de toda la literatura de Secotia es un excelente proyecto. ¿Tienes algún libro que nos vaya acompañando en la lectura de la palabra de Dios? Porque este es otro defecto que siento que hay dentro de algunos católicos y es que la palabra de Dios la minimizan como experiencia. Es decir, no la toman muy en cuenta, se van más al sacramento, al catecismo y la palabra de Dios queda marginada. Y no hay manera de hablar como Dios ni sentir como Dios si no tienes contacto con la palabra de Dios. No, no tenemos libros específicos sobre temas de no testamento, no tenemos. Pero sí tenemos los de otros casos, las de vidas de personas, vidas de santos y sí son ejemplares. Por ejemplo, un libro que hemos sacado hace poco, un sacerdote que acaba de fallecer, don Jesús Simón, un libro que se llama Ganados por la Virgen, comenta las conversiones de 15 personas en el mundo, muy famosas, desde Japón hasta personajes de la historia, que van explicando cómo se han convertido gracias a la Virgen y gracias a la oración y la meditación y los textos sagrados. O sea, no es un libro que trate sobre cómo hacer oración, pero sí cuenta cómo unas personas ganadas por la Virgen han recuperado la fe o la han ganado. Eso sí luego tenemos, pero el otro no tenemos libros específicos, ojalá, pero es que no llegamos a tener, no digo que no hagan falta, sino que no los tenemos. Claro, meditaciones, meditaciones de la Palabra de Dios, que siempre es hermoso porque va ayudando a las personas a encontrar ese contacto íntimo con Dios a través de su Palabra. Sí, pues eso no lo tenemos. Aquí se dice un refrán en España que es que esta persona cree tampoco que no cree ni en la luz eléctrica. Porque es que no cree ni en la luz eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que la gente busca fe en cosas que no comprometan. O sea, yo puedo creer en el Tarot o puedo creer en el Sagitario y en Piscis si no me compromete ni me exige nada de mi parte. Pero cuando exige compromiso y la fe exige compromiso es cuando ya esa es una fe verdadera. No es una creencia que me viene bien, me lo paso bien, me entretiene y me distrae. No, la fe es mucho más porque el planteamiento es que tiene que servirnos para darnos vida y alimento continuamente. Recientemente he leído a Santa Teresa de Jesús que decía frases tan fuertes como decía la salud la tenemos para perderla y dársela al Señor. Claro, eso choca con cualquier planteamiento actual de que la vida es simplemente el goce y la satisfacción y quitarme las complicaciones y problemas. Pues Santa Teresa llegó a ser santa porque en la salud la consideraba con qué suerte que tengo salud porque voy a perderla. Pues para poder tener esa riqueza de vida interior de saber hasta qué punto interesan las cosas de la tierra y que gana más el que pierde que el que tiene cosas pues son conocimientos que se van adquiriendo con la lectura con la formación donde uno eso solo lo da el cristianismo y sobre todo la iglesia católica. Y sobre el esoterismo y la magia pues aquí en España hay una época que está creciendo bastante y también un poco las sectas protestantes y eso. Pero dentro de lo que cabe también gracias al Papa Francisco se está mejorando muchísimo. De hecho, los datos que tengo es que Río de Janeiro ha tenido un apoyo magnífico de muchísimos protestantes de que han visto en el Papa la vuelta a la unión de la iglesia por un camino que nadie se podía esperar que es la muchísima gente que asistía a los actos con el Papa Francisco y que no eran ni católicos. Muy bien. Ahora, también se observa en los católicos, en algunos católicos, en la religiosidad popular o en las novedades que se incorporan a la vida católica o a la vida de algunos católicos como elementos mágicos religiosos. No sé, a veces demasiadas novenas de santos que ni existen o de advocaciones marianas que alguien se inventa de pronto. Demasiado prender sirios y velitas por todos lados, poner a San Antonio de cabeza. En fin, hay muchas actitudes mágicos religiosas o jugar con la palabra de Dios y hacerle una pregunta a Dios y abrir la Biblia en cualquier página y que te caiga algo contrario a lo que estás pidiendo o a lo que estás anhelando. No sé, hay muchas acciones que revelan que el ser humano sigue buscando señales y no se conforma con el milagro de la vida misma, el milagro del encuentro humano, la relación de tú y yo, nosotros, para otros. En fin, como que falta todavía más madurez en la relación con Dios a través de la vida católica o cristiana en general. ¿Qué me dices de eso y qué aportaciones hace Secotia para iluminar el corazón de manera que no se vayan por esas ramitas en lugar de centrarse en el tronco? Nosotros hemos tenido varias ofertas de promover libros sobre el tema de unas apariciones de Madrid a las afueras de Madrid y actuamos con máxima prudencia y siempre dejando claro que la fe católica no depende de que haya una creencia local o no. No, que la Virgen puede manifestarse donde quiera, sí, pero primero que hable la Iglesia y luego ya nos dedicamos a promover esa devoción. Pero mucho más importante que la devoción es el problema que tenemos, que es la falta de fe profunda. Se llama la fe del carbonero, lo que hay, se dice en España, que es esa persona que cree lo mínimo y que no quiere saber. No, 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 yo yo obedezco y no me líen, no me digan más, yo obedezco lo que diga el Papa. Pues eso no sirve, porque al final se acaba, la fe del carbonero se acaba en la superstición y se acaba en que es una fe vacía de contenido, en que uno no sabe nada de lo que está haciendo. Y por eso creemos que la formación que nosotros hacemos en los libros e inculcamos que poco a poco la gente vaya sabiendo más el porqué de las cosas, las cosas de Dios, pues ayuda mucho para evitar esa tentación que está ocurriendo en España también últimamente del esoterismo e incluso hay hasta una feria en Madrid todos los años en una estación de tren y que nos da vergüenza casi ir por ahí porque es un show continuo de los tíos más raros del mundo todos juntos, pero que atrae, atrae, sobre todo porque son cosas que entretienen la cabeza y que no exigen. Claro, que hacen que la gente evada su responsabilidad de ser quien es realmente y que se cumpla en cada uno la obra para la cual fue creado. Ahora te voy a pedir que nos expliques si la iglesia católica ya con Papa Francisco está transitando de una actitud estoica frente a la vida a una actitud misericordiosa y libérrima. Es decir, si los cristianos católicos pueden al fin ser libertos hijos de Dios o todavía prevalece la actitud estoica, que es una diferencia enormísima entre el estoicismo y la libertad de los hijos de Dios. Vamos y volvemos. Gracias por ver el video. 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 Pablo Pérez Tomé, continuando contigo con el ánimo de lograr una verdadera vida cristiana de los católicos, te pregunto si ya estamos listos para vivir la madurez en el amor en nuestra relación con Dios como libérrimos, libertos hijos de Dios o seguiremos viviendo con una actitud estoica que va fomentando un corazón duro. Sí, la verdad es que ese es un problema que nos ha hecho en el ánimo de los católicos y que lo único que hacemos es el negacionismo, negamos todo, negamos la alegría, negamos el esfuerzo, el trabajo, y que simplemente todo lo vemos negativo y que vamos todos al infierno. Y no ese es el planteamiento, sino que es un planteamiento positivo, porque la libertad para los cristianos nunca es una cosa que nos ponen y que estamos obligados a hacer lo que Dios quiere, como si lo que Dios quisiera fuera algo contra nuestra voluntad, sino que el planteamiento que nos están pidiendo todo el rato el Señor por medio de la oración es que obedeciéndole a Él es como somos más felices y cómo manifestamos nuestra libertad. El problema es libertad y libertinaje, primera parte, y eso mucha gente se confunde y considera que el relativismo moral lleva a que para ser libre todo valga, todo vale, porque no, es que soy libre y se pone la naturaleza y el fin de las cosas por debajo de la voluntad y se acaba en el libertinaje. Y por otro lado, el estoicismo es una tradición filosófica desde la época de los griegos y más con los romanos, que se une un poco con la kénosis, que es ese planteamiento de anonadamiento que mucho tiempo ha estado promocionado incluso desde dentro del cristianismo, que consiste en negarse uno a sí mismo, pero es vaciarse de uno, pero no llenarse de Jesucristo, y eso no es el mensaje cristiano. No basta con decir, no, yo no pienso en mí, no, es que lo que tienes que hacer es pensar en los demás, no nos quedamos a medias, y el planteamiento tiene que ser un poco más radical que ese planteamiento trascendente. Ahora, los estoicos pensaban que el ser humano estaba destinado a ser feliz o desdichado y lo consideraban como un asunto de destino. Por otro lado, me desconcierta mucho que se contradecían diciendo que ameritaba el esfuerzo de cada persona por alcanzar las virtudes, y que el esfuerzo constante y sonante era importante independientemente de que su destino fuera ser feliz o desdichado. Entonces, en el caso de que alguien tuviera como destino ser desdichado, aunque se esforzara mucho, cosa que no debe interrumpir, debe esforzarse mucho, pero advierten que aunque se esfuerce mucho jamás va a lograr ser virtuoso, que se consideraba entonces el tema de la virtud como la felicidad. Pero yo veo que hoy todavía hay católicos que toman muy en cuenta el tema del mérito más que el de la gracia, como que el camino de la gracia es súper cortito, te relacionas con Dios en la intimidad de tu corazón, y por amor a Dios, pues resulta que caminas bien y bonito. En cambio, el que se esfuerza mucho, el que no quiere cometer ningún pecado, ni el más mínimo error, el que trabaja demasiado sobre sus defectos, se vuelve egocéntrico, egoísta, replegador del resto de los demás. Entonces, la diferencia entre mérito y gracia es la que yo planteo como tema de estoicismo o libertad en relación con Dios y con las demás personas. ¿Tú qué me dices de eso? Sí, pues eso por lo menos, yo creo que en España y también ocurre en todo el mundo iberoamericano, ocurre el fenómeno de la protestantización de la Iglesia Católica. O sea, estos planteamientos de la considerar que el que, no, no, si yo por mucho que haga, si la gracia no tengo ningún mérito para ganarme el cielo, planteamiento protestante este de que se cargan totalmente del fenómeno de la gracia, y entonces todo se convierte en un hacer cosas. Tú haz cosas y ya está, pero sin ningún planteamiento natural de considerar el valor de la gracia, pues eso es lo que en el cristianismo también ha influido un poco a mucha gente. Además es que es muy cómodo porque digo, bueno, si yo me dejo llevar y ya está, que ya Dios haga algo. Y Dios no quiere jugar con nuestra libertad y quiere que nuestros santos tengan mérito porque son libres. Y quiere que nuestra salvación sea fruto del uso correcto de la libertad. No nos quiere esclavos, no quiere personas que le obedezcan. Quiere que ejercitemos nosotros la libertad para hacer las cosas. Bueno, pues entonces tenemos que ir pensando sobre eso. ¿Y qué títulos tienes que nos hablen sobre esto? Pues no lo he preparado, lo tenía que haber preparado antes porque, a ver, viendo algunos de los libros, nosotros tenemos una serie de libros que son por épocas del año, cara antes de la Navidad, del Adviento, como tiempo fuerte, y también con la Cuaresma, son los momentos que estamos dando más importancia en los libros porque creemos que son esos tiempos fuertes de interiorizar la fe y vivirla mejor. Pero ahora mismo solamente tenemos libros sobre el calor de Belén, que son meditaciones previas para prepararse para la Navidad, todo el periodo del Adviento. Un libro muy bueno, se llama El calor de Belén, que acabamos de hacer la tercera edición, sí, acabamos de hacer antes del verano, la tercera edición, en el calor de Belén, de don Juan Moya, un sacerdote que está aquí en Madrid. ¡Qué bonito! ¿Y qué proyecto tienes de Secotia en adelante, además de la publicación de libros? Pues nosotros nos gustaría poder entrar de lleno en la publicación de los libros digitales, pero hay muchísimos problemas en España porque es difícil la viabilidad y que sea negocio, porque por lo menos en España la mayoría de la gente consideran que el libro al ser digital ya no hay que pagar nada y es muy difícil que salga un negocio si nadie paga nada. Pero los autores no están contentos, nosotros vemos que si no hay un mínimo de dinero no podemos continuar el proyecto y eso es lo que nos haría ilusión poder hacer inventar, que todavía no está inventado un sistema, que arregle bien que los libros digitales lleguen a mucha gente, pero que la gente pague algo. Estamos vendiendo libros digitales, pero muy pocos, o sea, tenemos 30 títulos de los 180 y nuestro planteamiento es poder llegar a mucha más gente, a muchos más países, pero técnicamente eso está sin resolver, eso es lo que nos haría mucha ilusión poder llegar a más gente. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento para llegar a tu catálogo de libros que tienes ya en línea por internet y acceder a ello, picar dónde, hacer clic dónde, pagar dónde? ¿Cuál es el procedimiento? Actualmente tenemos los libros distribuidos en varias cadenas de grandes centros comerciales, el Corte Inglés en España, pero que como es venta por internet es mundial, también existe FNAC, la Casa del Libro, Pulidisa, que tiene mucha relación con México, esa empresa también, y estamos haciendo nuestra propia tienda, pero esa tienda todavía es lo que queremos poder sacar como la edad antes de las navidades para poder hacer la expresión de que el negocio sea rentable a base de que nosotros hagamos toda la gestión, que no la deleguemos en terceros porque si no cada vez el precio es más pequeño, igual que nos hace mucha ilusión, pero tampoco sabemos cómo es que cuando uno compra un libro, compre un libro. Pero este sería el catálogo completo para comprar y que llegue por mensajería, pero para leer en línea... Sí, sí, para leer en línea. Ahora tenemos solo 20 libros y queremos tener más, queremos llegar a tener todos, pero todavía no hemos resuelto las pegas técnicas económicas, que es complicado porque la gente quiere vivir de su trabajo y esto es un mundo un poco difícil con el tema de los libros. Es fácil, por ejemplo, la música, que tú dices, mira, regalo mi música, pero vendrán un concierto y recupero, pero nadie va a ver conciertos de autores de libros. Entonces el autor escribe, dedica 200 horas para escribir un libro y luego no vende el libro porque era gratis, me lo pasó un amigo. Entonces si uno quiere ayudar a la cultura y que haya personas que quieran dedicar 200 horas a preparar un libro, pues hay que ayudarles y eso es lo que todavía no hemos conseguido solucionar para que se beneficien todos, el autor, pero también el lector, que el lector pague menos, sí, pero lo suficiente para que el mundo editorial pueda seguir adelante. Pues yo estoy a la espera de que me responda Secotia sobre el libro que les mandé, un libro bellísimo que se llama Telas de Amor, escrito con muchísimo cariño para mujeres que se asemejan a la samaritana y que tienen derecho a sentir el abrazo de Jesucristo. Es un libro muy en la línea de Secotia porque es un libro profundamente cristiano, cargadísimo de misericordia y que da la ocasión a las mujeres que han tenido conflicto con su vocación al matrimonio y que sin embargo tienen vocación al matrimonio, pues que se vayan sanando y que vayan encaminando su corazón hacia eso. La madurez en el amor y el encuentro real con Dios a través de la relación de amor entre hombre y mujer. Así que ojalá que pronto resuelvan el asunto técnico y el camino, porque si quisiera que estuviera en internet y todo mundo lo pudiera leer. Nosotros tenemos un libro que habla sobre la viña de Raquel, que no sé si conoces este fenómeno, en Estados Unidos, en España también está ya muy extendido, que es ayudar a las mujeres que han tenido problemas por haber tenido un aborto y para recuperarlas y que su vida vuelva a tener sentido y se conviertan. Pues igual que esa viña de Raquel, creo que hay más viñas de Raquel que hay que promocionar, de mujeres que han sufrido otro tipo de situaciones, como estas que comentas a veces, de matrimonios malogrados o problemas de este tipo, y que yo estoy esperanzado en que esos proyectos salgan adelante, y muy ilusionado, por ejemplo, con lo que ha hecho el Papa la semana pasada con la mujer que se ha quedado embarazada y le dejó abandonado su pareja. ¿Conocéis, no?, que llamó el Papa en persona a esta chica y le dijo si nadie te lo bautiza, yo te lo bautizo. Yo apoyo tu embarazo, que sigas adelante aunque estés sola. Pues ese drama de la soledad de tantas mujeres y madres solteras, esos dramas de mujeres abandonadas, todo eso hay que ayudar con esto que está haciendo el Papa y con tu programa y con los libros de este tipo que salgan, podremos llegar a ayudar a muchísima gente, en concreto muchas mujeres, que están sufriendo muchos fenómenos de destrozo, de abandono, de familias destrozadas y desconstruidas. Así es, Pablo. Pablo, te agradezco mucho y seguimos unidos en el mismo propósito de llenar el corazón de muchos para que salgan adelante con su vida y abrir un porvenir, allanar el camino para todos los que puedan estar cerca de nosotros. Gracias y un abrazo muy fuerte. Felicidades a todo el equipo de Secotia. Igualmente a todo el equipo de la Unicicina y a todo México. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos. Arroba Todo México Somos. Fin. Arroba. En Todo México Somos. Arroba.